adiós facebook y es que el nombre de facebook está en la mente de millones y millones de personas en todo el mundo a partir de ahora seremos primero en metaverso no en facebook eso significa que con el tiempo no se necesitará una cuenta de facebook para utilizar nuestros servicios dijo zuckenberg en una carta a sus empleados mark zuckenberg anunció este jueves que el nuevo nombre del conglomerado que agrupa facebook instagram whatsapp y oculus ahora se llama meta y mantiene la misma misión conectar a la gente estoy orgulloso de lo que hemos construido hasta ahora y entusiasmado por lo que vendrá cuando vayamos más allá de lo que hoy es posible más allá de las limitaciones de las pantallas más allá de los límites de la distancia física y así un futuro en el que todos puedan estar presentes entre sí crear nuevas oportunidades y vivir nuevas experiencias es un futuro más allá de cualquier compañía y que construiremos entre otros se explicó a partir de ahora seremos primero en metaverso no en facebook eso significa que con el tiempo no se necesitará una cuenta de facebook para utilizar nuestros otros servicios a medida que nuestra nueva marca comienza a aparecer en nuestros productos espero que la gente de todo el mundo conozca la marca meta y el futuro que representamos agregó el ceo en una carta dirigida a los empleados de la compañía zuckenberg reveló de dónde surgió la idea de llamar meta todo el conglomerado de sus compañías vino de sus lecturas de los griegos y es una palabra significativa para él solía estudiar clásicos y la palabra meta proviene de la palabra griega que significa más allá para mí simboliza que siempre hay más por construir y siempre hay un próximo capítulo de la historia la nuestra es una historia que comenzó en un dormitorio y creció más allá de lo que imaginamos en una familia de aplicaciones que las personas usan para conectarse entre sí encontrar su voz y comenzar negocios comunidades y movimientos que han cambiado el mundo facebook cubrió un letrero afuera de su sede de silicon well previo a que el ceo de facebook mark zuckenberg anunciar el cambio de nombre para la compañía el jueves por la tarde esto como un esfuerzo por cambiar el nombre en medio de un fuerte escrutinio sobre las prácticas de la compañía de acuerdo a bloomberg bloomberg informó que el letrero de la compañía de facebook se encontraba cubierto con un lienzo temporal adornado con un logotipo de pulgar hacia arriba ocultando el nombre de facebook a la vista los guardias de seguridad también agregaron una barrera frontal en el área y es que bueno el 19 de octubre diverge informó por primera vez los planes de zuckenberg de anunciar el cambio de nombre el cambio evoca recuerdos de que google cambió el nombre de su empresa alfabet en el 2015 para reflejar las empresas comerciales más amplias del gigante de la tecnología el cambio de nombre se produce cuando facebook se enfrente a una presión negativa significativa de documentos internos publicados por un denunciante que ha sido apodado los documentos de facebook que han planteado preguntas sobre cómo facebook ha manejado la información errónea y las actividades peligrosas de sus plataformas en redes sociales entre las afirmaciones hechas en los documentos se encuentra que zuckenberg interfirió para permitir que las figuras públicas eludieran las reglas de la plataforma en redes sociales y que la compañía no hizo lo suficiente para evitar la propagación de información errónea sobre el problema de salud que se vive hoy en día las elecciones presidenciales estadounidenses del 2020 y otros eventos mundiales así que bueno le decimos adiós al nombre pero su esencia seguirá por siempre a ustedes que opinan déjanos tus comentarios yo soy el chico viral hasta la próxima